La Biblia de Apocalipsis 2.17 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 Pero por lo menos ahora nosotros tenemos un hombre nuevo que es la iglesia del Señor. Eso es un hombre nuevo. Hijos de Dios, eso es un hombre nuevo también. Entonces, pues esas son las bendiciones que recibimos de parte del Señor. Y en cuanto a que si nosotros allá después de la muerte veremos nuestros seres, yo creo que, yo creo que sí, se ven los seres, eso se depende para donde van esos seres y depende para donde voy yo. Yo creo que no hayan los seres, pero no hayan los seres, pero no hayan los seres, sino que no hayan los seres humanos. Entonces, yo creo que no hayan los seres humanos. Entonces, yo creo que no hayan los seres humanos. Yo creo que no hayan los seres humanos. Entonces, yo creo que no hayan los seres humanos. Entonces, yo creo que no hayan los seres humanos. Yo creo que no hayan los seres humanos humanos, pero como si ellos, yo creo que no hayan los seres humanos, entonces necesitan los seres humanos. Entonces, yo creo que no hayan los seres humanos porque para eso allá en la tierra tienen la Palabra. Ahí tienen la palabra de Dios Tienen la ley de Moisés Tienen los profetas Pues que escuchen a los profetas Que escuchen la ley de Moisés Y que se arrepientan Esa fue la respuesta de Abraham Entonces vemos como todo es consciente Todos allá vamos a ser normales Vamos a tener todo el conocimiento La noción de las cosas Nos vamos a acordar de muchas cosas A recordar mucho Es eso Ese ejemplo nos sirve para que nosotros Sepamos como es en el más allá ¡Suscríbete al canal!